¡Suscríbete al canal! Bueno, claro, como el señor Mehmet empieza con 12 años Dices, bueno, me va a tocar un heredero de 60 y voy a jugar 3 meses Pero no, no, 15 añitos, un pedazo de Padishah 454, no está nada mal Y un país, pues, interesante Hay una cosita aquí de coaliciones que, bueno, está un poco fea Con lo cual por aquí vamos a tener cuidado Pero Europa está bonita, limpia y muy, muy apetecible Sobre todo este señor Tiene unas alianzas un poco puta mierda Y tengo una idea en mente que es liberar Croacia Ese va a ser mi objetivo Y quitarle la unión personal, claro Primero Para ello tenemos aquí los ejércitos Que vamos a enviar a exterminar a estos señores Y después A unirse aquí No, tú vente para acá Y después para acá A ver Voy a hacerte reclamaciones En Temes Eso quiere decir que Lika está allá No, no está Bueno, pues me da igual En Temes Te voy a coger Lika y voy a liberar Croacia Y por cierto, estos no nos los había... Ah, claro, estaba aliado con Polonia Puta Polonia ¿Para qué se mete aquí? Vale, más cositas Estamos en 1485 Genoma en principio estaba a punto de irse del Imperio No tenemos rivales Vamos a ver Timuridas Vamos a meterle de hostias en breve Umbría Y quizás 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 Vamos a ver las alianzas de Polonia Oh, bien, bien Sí, pues Polonia Polonia La única cosa peligrosa sería que se aliase con Rusia Que veo que está bastante grande Pero en principio no debería darnos problemas A ver, tenemos aquí 29 30 Mmm, me han hecho caso 30 galeritas Consejo Si estáis en el Mediterráneo 30 galeras No hace falta más Misión permanente Cazar flotas enemigas en el Mediterráneo Y os olvidáis Únicamente cuando se os mueran por lo que sea O tengáis que subirlas Para el puerto Las hacéis otra vez Y listo A ver, este señor me ha hecho fortalezas, ¿no? Por supuesto Esta mierda fortaleza ¿Para qué la queremos arce? O sea, explícame Fuera cojones Y esta igual Venga, a tu casa En SP realmente hacer fortalezas Es que no vale para nada A ver ¿Cómo hablamos de tecnologías? Estamos A falta un montón Vamos a coger esta que nos da ya prestigio Y posibilidades de heredero Lo cual pues está bastante bien Misiones Incorporar persia ni de coña No Pues conquistar levante ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Halab Y más Vale, pues esta Y listo Vale No me has quitado la pausa Vale Podemos hacer estados Pero de momento nada Esto sí, evidentemente Y aquí A ver Sí 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 Y sí De momento estamos jugando con alta piedad Ya sabéis que los musulmanes aquí Pueden ir piedad muy baja Mucho más dinero Coste de tecnología está muy bien Y luego piedad muy alta Que es fuerza misionero Moral Y defensa de fuertes Que en este caso en SP Yo creo que nos da un poquito igual Esto no lo he mirado ¿Qué tal estamos en cuanto a instituciones? Estaremos por el Renacimiento Que está por todos lados ya Y colonialismo Que no ha salido Y que va a ser una putada Por lo tanto Expandirnos hacia el este Pues no estaría de más La verdad Así que en la próxima guerra Vamos a intentar ir hacia aquí Hacia aquí Para que nos venga por Italia En las próximas guerras Quiero decir Tenemos un embargo demasiado caro Para esta gente Así que vamos a quitárselo Supongo que En el último momento Arce ha superado a estos como rivales Y por eso estamos así Tenemos un montón de pasta Esta Ah coño Que no la tenemos hecha Pues sí, sí Uff Es que esto hay que hacerlo Antes de la próxima trilogía Sí, sí Esto hace Yo Las administrativas Las ruseo Porque es que esto El 10% de este Es bastísimamente bueno Bastísimamente bueno Tenemos un tío de nivel 2 Un tío de nivel 1 ¿Cuánto estamos ganando de pasta? 9 con 11 Con todo mantenido Y de límite Y uff Vamos a hacer más ejércitos Tenemos bastante manpower Bueno Cuando estén reunidos los ejércitos Vamos a hacer más Y atacamos un grío Ese va a ser un poco La dinámica ¿Qué coño? Arce no juegas al 4 Joder Vale Tenemos aquí estos Y de límite de flotas Estamos 51 Vale Vale Esta fortaleza He visto que Circas Es nuestro aliado Bueno De hecho nuestro vasallo Así que esto fuera Y tenemos Kanik Trevizonda Está bien Para hacer dimmys Sí, ¿por qué no? Sí que dimmys Ah, he mirado Que algunos Algunas zonas de aquí Por ejemplo esta A ver Consejo Si tiene un buen bien comercial No le pongáis ningún estamento ¿Vale? Ahora esto se quedaría bien Justo justito De hecho se quedan por debajo Pero bueno Tenemos alguna provincia De puta mierda Por aquí Seguro que quiere ser De estos estamentos Así que vamos a buscar Por ejemplo por aquí Un 2-2-2 Pues mira Esta está muy bien Para ser lemas 3-3 No Esta produce cosas buenas Esta también Esta es demasiado buena Esta produce cosas buenas Esta también Esta también Coño Putanatoria Es demasiado bueno todo A ver Dame una provincia De puta Esta Bueno es un 4-4-4 Esta 2-2 No pero esta no es mía Vale A ver ¿Qué coño tenemos aquí? Como territorios Estas de aquí Algunas tienen Mira estas Estas de Estas es puta mierda Azúcar Esta ya tiene Esta para los ulemas Y Gaza No Kudush No Rashid 5-1 Y Alejandría Uf Uf Oye aquí no te había Claro Aquí había un puerto comercial Eso Eso iba a decir Pues esta para los Gremios de mercaderes Vale Ahora vosotros os vais a venir para acá Vamos a juntar los ejércitos Vamos a A separarlos Como a mí me gustan Que de momento Estamos ya en 1486 Vamos a usar ejércitos de 21 Compuestos por 14 de infantería 6 de caballería 1 de Cañones Cañones Y Vale Tenemos este problemita Que de momento no lo es Esto no me interesa A no ser que hagamos esto Y entonces a lo mejor Si me interesa No Me siguen dando 50 Siguen dando 50 Pero esto Si me interesa Y mucho Y entonces ahora Si que podemos Eso es ¿Por qué? Porque fijaos Meterte ahora a un nivel 3 Aquí a mitad de precio Es la hostia Es que es la puta hostia Es la puta hostia Es este, ¿no? Ahí teníamos este también No, es que era este Me cago en la puta La hemos liado Bueno Es tirar un poco el dinero Es que era Si os fijáis son iguales Solo que no cuesta la mitad Vale Pues vamos a subir a velocidad 2 De momento Aquí podemos ir separando ya Bueno, no Separando 3 De infantería Tenemos mercenarios De momento voy a quitar los mercenarios Ya veremos Vale, 14 Vamos a mandarlos aquí Y aquí Vamos a separar Dos de Caballería Y ya estaría O aquí hay caballería Para aburrir Uno y dos Que se vienen directamente A Ederna Tenemos algo de pasta Pero yo quiero Sacarme este 4 de marzo Vale, no falta mucho Voy a hacer capítulos También de media Ahorita El último seguramente Se quede un poco Ahí cojo Pero bueno Tampoco pasa nada Humeras ¿Cómo estamos? Humeras Bastante bien Yo creo que Sí que nos interesa Y otra cosa que voy a hacer Es quitar este Y teníamos que quitar También este embargo Para los de Caracom Yul Que se ve que Arce Ya les dio Su merecido Vale Más cositas A ver Aquí tenemos 11 Más 10 de caballería Que sobran algunos Pero supongo que Para hacer un tercer ejército Nos da Sí Nos da más que de sobra Así que es lo que vamos a hacer Bueno Hemos creado Persia Eso significa que los Timuridas Poco a poco En algún momento Es perdana ¿Y esto qué mierdas es? Eh Uzbecos ¿Dónde te estás? Vale A estos Madre mía Qué puta cosa más fea Me estás haciendo Arce Lo siento Esto es muy feo Es demasiado feo Para mí Vale Vamos a meterle Caña A estos señores Vamos a hacer que se le Revelen Los Eh Cheetahs A ver Vamos a sacar los mercenarios Son 5 Yo creo que podemos prescindir De mercenarios Ahora mismo Estamos bastante Bastante bien De aquí Me vas a quitar 4 de caballería Que te vas a llevar Para acá Y aquí ¿Qué me falta? Me faltarían 5 de infantería Que podemos hacer Fácilmente 1, 2, 3, 4 y 5 Ya está Aquí me faltan 2 de caballería 1 y 2 1 de cañones Y me faltan Los 14 de infantería ¿Qué podemos hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 Y 14 Vale En general Es que tenemos Tenemos 3 Perfecto Desde luego No vamos a arriesgar De momento Mi rey Y Podríamos empezar Esta guerra Sin No, yo diría que no Esto de momento Nada Y aquí está Esto Que nos va a venir Perfectamente Perfecto Además Nos mejora la caballería Que siempre está muy bien Y ahora Bueno Pues tenemos pocos Administrativos Pero subimos de 12 en 12 En esta guerra No vamos a necesitar Prácticamente nada O nada Incluso A lo mejor le quitamos algo A Serbia No lo sé Pero si no tenemos Reclamaciones Que no creo Pues nada Francia parece un aliado Sólido Por lo menos De momento Y esta gente Ya tiene unión ibérica Y todo lo demás Así que bueno Vamos a empezar ya la guerra Con estos Mientras estos Se van haciendo Estos dos Se acabarán rápidamente Pero bueno Ya los enviaremos Y la idea sería ¿Qué tipo de fortaleza tiene? ¿No tienes fortaleza? Sí Tienes fortaleza nivel 3 ¿Tenemos algún general Con asidio? Sí Este de aquí Pues este de aquí Se va a venir aquí Y aquí vamos a poner Pues este mismo De combate La verdad es que Ganamos bastante pasta No está nada 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 mal Todos vosotros podéis venir Para acá Nuevo consorte 445 Sí ¿No? ¿Por qué no? Haré mis propias Decisiones Bueno Pues Haseki y Sultán A una buena consorte Para nuestro querido Padishah Y Vamos a juntar Todo esto aquí Seguimos ganando Bastante dinero Podríamos utilizar Mercenarios Es cierto Pero bueno A ver Esto de momento Nos interesa ¿Cómo estamos ya? Estamos al 60 ¡Uh! ¡Qué rico! Pues sí Vamos a hacerlo ya De momento Nos vamos a anexionar Lo próximo que anexionaremos Seguramente sea Circasia Porque Persia no Pero bueno Vamos a bajar al 1 Vamos a declarar A Hungría Y el objetivo Va a ser Simplemente Conquistar Temes Y espérate un momento Ragusa ¿Qué aliados tienes tú? Hungría ¿Qué coño haces? Fuera No De todas formas Conquistar Temes Y vamos allá Te metes aquí Directamente Y tú Vas a ir a por Z Pero antes Vas a ir dejando por aquí Los distintos Las distintas mierdas Vosotros os vais a venir aquí A bloquear Y Podremos hacer esto Pero no lo vamos a hacer ¿Cuánto podemos acumular? 999 Hay que gastar aquí Como unos hijos de puta ¿En qué? Pues vamos a ver Estates 15 14 14 17 Vale Vamos a ver No puedo No puedo Pues vamos a subir este Y ya está Mira La subimos a 20 Y ya está Nos hemos gastado un montón Pero es que estamos al 60% Y no podemos subir más Vale Ahí viene Ragusa y Luca Que pues Como podéis comprender Tampoco es que Me vayan a importar En exceso Tú me dejas aquí Un par de unidades Y te vienes directamente a Z Vosotros dos Os vais a venir para acá Bueno Vais a veniros Directamente aquí ¿Dónde están nuestros transportes? Los transportes son unas unidades Que me gustan bastante Cada vez me gustan más Son unidades de transporte No tienen una pegada brutal Pero aguantan un montón Sobre todo en early game Y eso hace que Joder Se noten mucho Mucho Como esperan A que lleguen las galeras En este caso Y se fundan la tropa Que sea Y además Bueno pues te valen Para bloquear Tranquilamente Así que sin problemas Sin ningún tipo de problemas Vale Este ejército En cuanto esté listo Se va a venir hacia arriba Que parece que Hungría No tiene muchas fortalezas Pero Pero están bien puestas Están bastante bien puestas Vale Batalla en el Adriático Podemos subir yo creo que a dos Uy 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 No sé muy bien Qué hacer la gusa Espero poder No Me los ha exterminado Pero bueno Son 2k Tampoco pasa nada Vale Aquí necesitamos un general 29k Eh Qué tal Terrenos tenemos por aquí Esta sería una buena defensa No sé exactamente muy bien Dónde está yendo Vamos a colocarnos aquí Y vamos a hacer Dos de infantería más Que Bueno Pues van a ir A unirse con sus Ejercitos Madre A ver Eh Vamos a hacer una cosa Aquí Vamos a dejar esto Eh No Vamos a dejar Dos unidades Y vamos a atacar Desde Pidin Tu vete para acá Hijo puta Bueno no no Vamos a Va a estrellarse Va a estrellarse Va a explotar No sé qué hace No entiendo muy bien Qué está haciendo Pero bueno A ver Un grie aquí Ideas tienes tú Religiosas Bueno pero el más 20% Es de caballería Ojo cuidado Nosotros tenemos un 15 Es cierto Eh Vamos a venir para acá Si es tan tonto De venirse hasta aquí Pues sería muy tonto Pues lo podría bloquear Si no tiene paso por Venecia Que no creo Bueno Nosotros vamos a ir yendo por acá Lo malo es que nos va a exterminar estos Pero bueno No 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 Montaña no A ver Eh Dame esto A poco que saquemos Será más que Otra cosa Entonces el objetivo Es coger Lika Vale Liberar Lika Eh 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 Vale nos ataca él Es un más uno Para nosotros Yo creo que podemos aguantar Tranquilamente Si quiere venir No sé muy bien Qué está haciendo Laya Pero bueno Mientras tanto Pues yo sigo con los asedios Y sin problemas Un núcleo Por cierto Hace falta hacer Una unidad más Aquí por ejemplo Clamaciones de los Timuridas Curioso Y estamos teniendo bastante mala suerte Vamos a subir a velocidad 2 Creo que podemos controlar Fácilmente esta guerra Otromente para acá ya Directamente Y tomarles Kosovo Pues no sería mala idea Debido a su mina de oro Pero tampoco quiero Porque es que Los puntos son muy valiosos Tomar algo sin reclamaciones Vale ¿Qué vas a hacer macho? De hecho ¿Sabes qué? Voy a hacerte una cosa Que es Me voy a dividir Y muévete Donde te muevas Estás jodido Vale Ataca arriba Mierda No Vale ahora sí Vamos para arriba Lo malo es Bueno Atacamos No sé qué ha pasado ahí Mierda Atacamos nosotros ¡No! Está pillando Estamos pillando Estamos pillando fuerte Vale Ahora Estamos pillando fuerte Estamos pillando fuerte No sé qué mierda No sé qué pasa ahí Que a medio huido De la otra batalla Una cosa muy extraña Pero bueno En moral le estamos Apalizando A pesar de que somos Muchos menos Así que ya está Perdemos bastante Manpower Con esta tontería No es lo que quería Evidentemente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Se confirma Que la debilidad De los ejércitos húngaros Es considerable Al menos en comparación Con los nuestros Vamos a hacer esto Vamos a coger dos Vamos a verlas aquí Y ahora sí Vamos a cerrar ya Nuestro frente Poniéndonos por aquí Exterminaremos a Ragusa Y la echaremos De la guerra Simplemente No sé muy bien Por qué Arce la estaba Protegiendo Supongo que Por cuestiones de De que no se la comiera Venecia Pero Bien Nos vamos a rasca Esta gente Es completamente Eliminada Vale Pues Nos vamos Nos vamos a Sagref Y vosotros Os podéis venir aquí Ragusa Tú te quieres ir ¿No? Ya de la guerra O lo pasas No quiere irse de la guerra A pesar de haber sido Completamente exterminada De todas maneras Voy a sudar Completamente también Por continuar Por la completización De todo De comernos Ragusa Y de asediarla Así que Sin problemas Estamos perdiendo Algo de pasta Por los refuerzos Pero bueno Nada al otro mundo Y vosotros Os vais a venir A Eh Vais a partiros Por la mitad Y vais a ir Tomando las provincias En torno A A este lugar Vale Asedio de Zagref Asedio de Pranichevo Bueno Vosotros os vais a Pest Directamente La verdad La verdad es que La recuperación Otomana Es brutal Ese más Ese Lo que te viene Por las ideas Otomanas Este más 20% Puf Se nota muchísimo Incluso sin tener calidad Es muy 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 notorio ¿Cómo recuperan Estos tíos? Es muy bruto A ver Conflicto Que te jodan Venecia O sea Que te jodan mucho Además tenemos Más fruta que tú Probablemente Esas 30 galeras Ya os digo que Son muy 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 buenas Evidentemente 30 galeras venecianas Son mejores que 30 galeras Otomanas Pero bueno No está mal Tampoco está mal Bueno Vamos a ir cerrando por aquí Que el resto lo vaya tomando Persia Persia ya vais a ver Que se va a hacer Un puto monstruo O sea En cuanto Empiecen los problemas En el Timurida Persia se va a hacer Una bestialidad de país Pero brutal ¿Para qué sirve un cañón? Pues para tener Un punto aquí Porque ahora mismo Los cañones No hacen nada De daño Son muy malos Pero Sí que te dan El punto ese extra Por lo cual Pues eso que te llevas A ver ¿Para qué sirve Liberar Croacia? Pues para Fedearla Pero cosa mala Con todo esto Esto nos lo vamos a quedar Nosotros probablemente Con todo esto Bueno a lo mejor Se lo damos también Y esto sobre todo Eso es lo que más nos interesa Porque nos va a dar acceso A la parte italiana Sin ningún problema No sé dónde coño Se ha ido Hungría A lo mejor Está dando la vuelta Para atacarnos Por aquí Pero vamos Ragusa ¿Tú te quieres ir? No Vale Yo quiero pedir El telica Y que No Pero esto no quiero Como esto Es 47 Uf Mil puntos Porque no hemos tomado Este Este bicho Vamos a juntarnos aquí A ver Ahora le he perdido Vale Vamos por acá Estamos muy bien De prestigio Esas cosas Que te dan Las trades del líder Están muy bien En este caso Menos 005 De autonomía Pues no está mal No está nada mal Y ahora vamos a ver Si esta gente ya aceptaría Sería Un 83 Que no es demasiado Tendremos una colección Bastante bonita Uf Estás muy forrada Señora Hungría Si, si Vamos a Vamos a apretar un poquito Vamos a apretar un poquito Si, si Si, señor A ver ¿Desde dónde te podemos atacar Con Buenas Perspectivas Desde aquí Desde aquí Vamos a romper la boca A ser posible Así que tú Vas a atacar Y vuelves Y tú Te explotas ¿O qué? Bueno, pues tú Te quedas aquí Vale, tú Ah, no Atacas aquí Perfecto, macho Ah, no Vale Se ha vuelto Pues nada Tú vente para acá Tú vente para acá Eh, es montaña Pero nosotros Buah, qué tonto Bueno, tonto no En verdad Si le pillamos ahí Le reventamos la cara Qué pena Que ha oído A ver ¿Este es el que tiene un asedio? Sí Vamos a traer las tropas aquí Y esta gente Pues que venga para acá Vamos a poder salvar a esta gente Pero bueno Vale, así que Zagreb terminado Vamos a quedarnos por aquí Este se va Y ahora sí Deberías 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 firmar paz No quieres con esto Pero esto sí Así que me vas a dar Pues bastante dinero Por lo que estoy viendo Vale Pues así se queda Nos quedamos con Croacia Y liberamos Persia O sea, sería Vale Pues vámonos Constantinopla Tú para Dirne Tú para aquí Por ejemplo Y Eh Vamos a ganar Piedad Tenemos un montón de pasta Lo que nos interesa ahora es Liberar Eretna, Dulcadir, León No, 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 no No, no, Croacia Se hacen católicos Pero no pasa nada Porque Vamos a esto Ahora lo hacemos así Croacia Azte Islámica Y hay que Mejorar mucho Mucho, mucho Relaciones con estos señores Y Podemos hacer núcleo aquí Perfecto Así que nada Venga Siguiente guerra Tenemos varias opciones Ya solo tenemos Dos Estos Tenemos la misión De conquistar Levante Si os acordáis ¿Vale? ¿Qué tal estamos con los mamelucos? Tenemos tregua Hasta El 89 O sea, ya mismo Vamos a ir preparando Entonces las tropas Por aquí Por ejemplo Unos Por aquí Los otros Y los otros Pues por aquí mismo No tienen Si tienen fortalezas ¿Cuáles tenían? Bueno Eso lo cambiamos Luego ya está Vamos a quedarnos con esto Para dejar de hacer Fronteras tan putos Reblos Esto de aquí Y luego Me gustaría avanzar Hacia la Meca Estos han liado Nayaz y Beca Pero bueno Es que tener Meca Nos da un bono Importante Tendremos ya el de Jerusalén Que si no me equivoco Se tendría que ver aquí Ahí está Más un misionero Más otro tronco De prestigio Que siempre viene bien Y aquí hemos dicho Que se rompe la tregua El En marzo O sea, ya mismo ¿Vale? Tenemos bastante de esto Eh Cassius Belli Que expira con Austria ¿Vale? Y estas Las vamos a poner En modo de asedio Reformas radicales 5 de mercantilismo A cambio de 1 de estabilidad Podría ser una opción Esto ni de coña Esto Uff A ver Eh Lo del azar Este Tampoco estaría tan mal ¿Eh? Yo creo que Vamos a coger esto Y aquí Metemos Pues este mismo Mmm Mmm No El que me interesa Es el de Better relations over time Vamos a echar a estos No es muy caro Bueno El de reputación diplomática Tampoco vendría mal A ver Eh ¿Cómo era lo de Los rebeldites? Tengo que Eh Supongo que El 60% Vale Pues es bastante Es bastante Bastante Bueno Llevamos 30 minutos Así que vamos a meter aquí Un primer capítulo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Chao Chao Chau Chau Gracias.